La Federación sigue en la búsqueda del técnico que les saque las papas del fuego con el tri. Luego de que Bielsa, Pochettino y Martino prácticamente le batearan, ha salido el nombre de otro aprendiz de loco para tomar el barco. De acuerdo a David Medrano, Eduardo Berizzo es la nueva opción para ser el detenacional. El argentino es alumno bielcista. Fue su jugador en Nevax y Atlas. Ya retirado, fue asistente de él en la selección chilena. Tiene experiencia en un mundial, Sudáfrica 2010. Berizzo por ahora sigue en recuperación después de librar el cáncer de próstata. La última experiencia en las bancas fue con el Sevilla. Tuvo que dejar al equipo por su enfermedad y malos resultados a finales del año pasado. Conoce el fútbol mexicano, sabe cómo se manejan las cosas por acá. Vistió la camiseta de los zorros de 1993 a 1996. Aparte cuenta con conocimiento en Europa. Puso el Celta de Vigo en semis de Europa League, pero perdió contra Manchester United. Más noticias en MSN vuelve el show de Bielsa. Su entrevista más peculiar. Video de Az México. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Los cinco equipos más sucios de la historia. La historia del fútbol ha dejado algunos equipos que serán recordados por la dureza que emplearon. Repasamos algunos de los más destacados. Az México es tan sumamente salvaje la persecución de este policía que piden su fichaje para la NFL. Lleva 10 millones de reproducciones en Twitter y no es para menos. Sencillamente espectacular la potencia física de este policía para atrapar al delincuente. Az México radiografía de Rodrigo. Así juega el delantero que quiere el Madrid. El atacante afronta esta temporada como uno de los nombres propios de la liga española de fútbol. La pasada campaña marcó 19 goles en 42 partidos. Az México un cancelar 0-0 una 20 configuración desactivado HDHQS de lo vuelve el show de Bielsa. Su entrevista más peculiar vuelve el show de Bielsa. Su entrevista más peculiar Az México ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar. Próximamente los cinco equipos más sucios de la historia Az México 3-52 es tan sumamente salvaje la persecución de este policía que piden su fichaje para la NFL. Az México 0-13 radiografía de Rodrigo. Así juega el delantero que quiere el Madrid. Az México 1-19 le preguntan a un rival por la llegada de Cristiano a Italia y contesta sí. Crítica de época Az México 0-31 escalón y deja abierta una futura vuelta de Messi a la selección Az México 1-5 es un asunto de estado para todo el madridismo. Los seis delanteros que baraja el Madrid Az México 0-40 tiene pinta de pelotero histórico. El último abuso de Ricky Puch, la joya culé Az México 0-15, el mejor partido de Ronaldo. El show con 18 años en el PSV que impactó a toda Europa Az México 2 esfuerzo al máximo. El Sorcini mostró su fuerza en el gimnasio Az México 0-16. El VAR revisaría tres jugadas por jornada en Liga 1010 Az México 0-49 Arturo Bricio. El árbitro debería agradecer tener el VAR Az México 0-40 ni 10 minutos necesita Rodrigo para demostrar que es un quiller Az México 0-27. Guardiola responde a Mou, tiene razón, la clase no se compra Az México 0-40. Az Azari, exigente, su recado a Morata a pesar de su gol al Arsenal Az México 0-19 no todo iba a ser goles. Iniesta sufre la dureza de la liga japonesa Az México 0-19. El Ajax impone por la mínima gracias a un penalti que concedió el VAR en el 88' Az México 1-4. ¡Suscríbete al canal!